La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza el Kuduro. No descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza el Kuduro. No descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza el Kuduro. No descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado, quiero ver mexer Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Hoy, 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 hoy Os va a quebrar Kuduro. Vamos danza Kuduro, hoy, 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 hoy. Se llama Morena,úa o loira, fe, pa' avanzar Kuduro. Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, ninguén va a ficar parado, quiero ver mexer tu duro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, ninguén va a ficar parado. Hoy, 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 he pa' quebrar Kuduro, vamos danza Kuduro, hoy, 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 se llama morena, hoja, blei balanza Kuduro, hoy, 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 hoy. ¡Esto suena Kuduro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro